Suave, dímelo suave, habla bajito Susurrando, despandido suave, el cercio pero cuando amanece Abrázame sin diapete, grita, para que escuche nuestro secreto Que los sonidos broten del silencio, grita, hasta las nubes para que el mundo Emprender este amor que surge suave Suave Suave, mírame adentro y ser consciente de que algo no sucede Suave, en tu mirada, en mi acaricia, no hacen falta las palabras, grita Si te estremetes, gritemos juntos, a que se caigan todas las paredes Y ahora, si te hace falta, no te sujetes Suave, mi amor a veces duele suave 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 Sueña En tu camino Esto es un viaje El amor nuestro equipaje suave Nuestro descanso Nuestro descanso Cogiendo aliento Espirando al cielo abierto Grita Para que escuche nuestro secreto Que los sonidos broten en silencio grita hasta las nubes para que el mundo se emprende de este amor que suje suave. 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 Suave, nuestro descanso, con tierno aliento, respirando a cielo abierto. ¡Gracias!